Como alcaldesa de la ciudad de Barcelona, capital de Cataluña, quisiera denunciar los hechos gravísimos que estamos viviendo hoy. Hechos muy graves que suponen ataque a derechos y libertades fundamentales que han costado muchos años conseguir. Hechos muy graves que suponen registros en instituciones catalanas, detenciones de cargos públicos, registros en partidos políticos y todo por motivos políticos. Hay que parar ya esta judicialización de la política. Exigir desde Barcelona, capital de Cataluña, al señor Rajoy que pare ya esta estrategia represiva porque el Ayuntamiento de Barcelona, también lo quiere dejar muy claro, va a estar al lado, sin ninguna duda, de las instituciones catalanas, del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en la defensa de las instituciones de Cataluña y de su autogobierno. Se equivoca el Gobierno del Estado, se equivoca el presidente Rajoy, si cree que con esta estrategia de la amenaza, del miedo, de la judicialización, si cree que nos vamos a quedar en casa. La ciudadanía ya está manifestándose en las calles de nuestra ciudad. En la ciudad celebramos esas manifestaciones, saludamos y agradecemos también la iniciativa de las entidades sociales que de manera unitaria están convocando esas movilizaciones. Es momento de defender los derechos y las libertades fundamentales. Es momento de defender el autogobierno de Cataluña. Es momento de defender las instituciones de los catalanes y las catalanas. Y en eso el Ayuntamiento de Barcelona estaremos al lado de las instituciones y del pueblo de Cataluña. Se equivoca, insisto el señor Rajoy, si cree que vamos a tener miedo o que nos va a encontrar divididos. Todos los catalanistas hoy, más firmes que nunca, más unidos que nunca, vamos a salir a las calles y vamos a defender a las instituciones catalanas. Y no solo en Cataluña, sino que como estamos hablando de una cuestión de derechos y de libertades, también desde Barcelona, capital de Cataluña, quisiera agradecer especialmente las movilizaciones que también se están convocando en Madrid y en otras ciudades del Estado, no solo en solidaridad con Cataluña, sino también en defensa de los derechos y las libertades fundamentales, como es la libertad de expresión, de opinión, el derecho de reunión y de asociación, porque efectivamente cuando se conculcan estos derechos fundamentales, no se conculcan solo en Cataluña, sino que se conculcan para todos y todas. Por ello, agradecer y saludar esas movilizaciones también que se están convocando en el conjunto del Estado.